Muchísimas gracias. Es realmente maravilloso ver tantas personas aquí. Y por supuesto, a los dos ministros, como Mario dijo, el ministro Barañá, el ministro Cabrera. También muchísimas gracias a Alicia Bacena, la jefa de Cepal, que me trajo a Chile y también ahora a la Argentina. Lo que quiero hacer, antes que nada, es voy a hablar lento. Esto es una de las cosas que más me cuestan en la vida. Crecí entre New York y Roma, dos lugares donde las personas hablan muy rápido. Pero me quiero enfocar hoy en la necesidad de realmente enfocarse de manera diferente para analizar el rol del Estado. Supongo que no tenemos muchos miembros del Tea Party aquí en la sala, así que no tenemos que empezar de cero completamente. Pero supongo que muchos de nosotros sabemos que el Estado es importante para financiar la investigación, etc. Pero lo que también quiero plantear es que eso no es suficiente. No es suficiente decir que sí, ya sabemos, tenemos un rol para crear diferentes condiciones, financiar a la ciencia. Realmente lo que necesitamos es una visión diferente, una lente diferente, a través de la cual podamos construir los tipos de alianzas entre lo público y lo privado que tanto se mencionan. Estos ecosistemas de innovación que requieren tanto de actores públicos como de privados. Sabemos, por supuesto, qué es lo que hace el sector privado. Hay escuelas de administración de empresas que enseñan esto una y otra vez. Hay discursos que dicen la renovación de este tipo de cosas. Pero justamente como desestimamos el rol del sector público como el motor del crecimiento, es por esto que no hemos creado suficientes teorías sobre el rol del sector público en, por ejemplo, crecimiento, innovación y capitalismo moderno. Por eso es que terminamos desarrollando alianzas aburridas y potencialmente como parásitos en lugar de estos ecosistemas simbióticos para la innovación. Entonces voy a enfocarme en ser provocativa en este sentido y espero provocarlos a justamente hacer muchas preguntas. Si no se sienten un poquito incómodos, no voy a haber tenido éxito. Mi objetivo es hacerlo sentir un poquito incómodos. Pero quiero mencionar esto. Luego de la crisis financiera, una de las cosas más interesantes en muchos diferentes países es que muchos países han hablado de manera clara en que no es suficiente tener crecimiento de cualquier tipo. Queremos crecimiento que se base en el desarrollo a largo plazo, basado en valores como la inclusión, etcétera, o sustentabilidad. Y esto genera la necesidad de mucha creación de políticas. Por eso es que hace falta repensar el rol de las políticas en la economía. Ahora, ¿cuál es el rol del Estado? Si pensamos en esto, esto no nos ha permitido pensar fuera de los estándares convencionales. Ahora, los desafíos de la sociedad tan importantes que ya mencioné para hablar de esto, quiero enfocarme en esto. ¿Cuál es el rol del Estado? ¿Es solamente establecer un terreno, crear las condiciones correctas para que después el sector privado haga lo que tenga que hacer? ¿O es solucionar diferentes fracasos del mercado, cosas externas tanto positivas como negativas? ¿Es solamente eliminar los riesgos, facilitar o administrar el proceso? ¿O es algo muy diferente? Y si es algo muy diferente, ¿cuál es ese rol y cuáles son las implicancias de este rol quizás más interesante? Este es el tipo de preguntas que tenemos que hacernos. Lamentablemente, el tipo de enunciados que escuchamos constantemente son los que ya mencionamos. Es donde todas estas cosas cool, digamos, todas las cosas revolucionarias pasan en el sector privado. Siempre salen editoriales en las revistas como The Economist que nos dicen que para tener una revolución verde, o todas estas cosas de inteligencia artificial o lo que sea, lo que tiene que hacer el gobierno es invertir en infraestructuras, desarrollar capacidades, investigaciones y después correrse del medio. Eso es lo que dicen. Esto suena radical, pero no es muy diferente acerca de cómo creamos teorías en economía, porque en la economía tenemos esta noción de que un mercado que está como ahí en algún lado, que a veces falla en un montón de sentidos. Nosotros atravesamos una gran falla del mercado, una gran crisis financiera, lo acabamos de vivir. Y esto que se exige que el Estado entre y ponga curitas, y la curita más obvia que pusimos en la innovación, por supuesto, es en financiar la investigación básica, que es un bien público. Y todo este tipo de fracasos del mercado son muy importantes para pensarlos. Es necesario corregir estos diferentes problemas, temas como los impuestos sobre el carbono para solucionar el problema de la polución, investigación básica una vez más, y algunos temas keynesianos que tienen que ver sobre inversión cruzada y cíclica, o diferentes temas sobre una competencia perfecta que crean monopolios, o justamente políticas antimonopolio, etc. Entonces, una vez más, esto es problemático. ¿Por qué? Porque, por un lado, crea un marco de políticas, pero sigue desarrollando esta dicotomía que ya mencioné, donde el Estado es necesario solamente para poner curitas, solucionar problemas, pero es burocrático, es gris, y crea muchos impedimentos, y siempre hay que pensar cómo saltar por sobre esos impedimentos. Y siempre pensamos en la gente cool como los que realmente pueden hacer estas cosas. La idea no es decir que estos van a ser los burocráticos y estos van a ser los más cool, ¿sí? Me imagino, a ver, creo que prefiero a Kafka, eso no hay duda, pero la idea es, si empezamos con esta imagen, ¿sí? ¿Quién se beneficia de esta especie de caricaturización? Yo muchas veces empezaba con imágenes diferentes. Siempre mostraba el mexicano vago que está con su sombrero durmiendo la siesta. Y hay un libro de Rodolfo Cuña que se llama América Ocupada, que dice que esa imagen, esa caricatura del mexicano vago que en Estados Unidos vimos en muchísimas historietas en televisión, fue fabricada de un día para el otro, creo que en 1800, en la guerra, para justificar un robo masivo de territorios mexicanos, para justificar que Estados Unidos robara esos territorios y solamente retratara a los mexicanos como vagos que necesitaban la influencia de Estados Unidos, la influencia productiva. Esto es lo que nos dicen constantemente, esta dicotomía entre los revolucionarios y los aburridos. Estas palabras son un poco fuertes, pero en cierta forma justifica este robo. ¿Por qué? Porque no nos explica un proceso que es mucho más colectivo, a través del cual el crecimiento y la innovación ocurren, y que termina justificando solamente a algunos actores que obtienen los beneficios de en realidad la creación de valor colectivo. Avanzando, en cuanto a la economía, no tenemos las palabras para este marco alternativo. Yo lo voy a llamar formación y creación de mercados y de políticas públicas. Otra vez estamos en esta visión un poco estrecha de esta corrección o arreglo del mercado. Podemos ver los trabajos de una persona que no era economista, era más bien sociólogo y antropólogo, que escribió sobre la historia del capitalismo en un gran libro llamado La Gran Transformación, y él observó la emergencia del mercado nacional capitalista y analizó cómo las políticas realmente dieron forma y crearon el mercado nacional capitalista, y que igual no hubiera existido. Es diferente de mercados locales o internacionales que ya están hace muchísimos años. Entonces, el mercado nacional capitalista se lo forzó a la existencia. Esto también nos permite pensar fuera de lo convencional, en la política como una intervención en el mercado. En otros trabajos recientes hablo de los mercados como resultados. Los mercados son resultados de la interacción de diferentes actores, diferentes negocios, diferentes organizaciones del sector público, y también dirigidos por movimientos de la sociedad civil también. Entonces, el mercado es un resultado, y lo que tenemos que entender mejor es el rol de los diferentes actores y el tipo de interacción que tienen. Keynes, obviamente, era un economista y hablaba de políticas de forma más amplia, y creo que muchos keynesianos, incluso hoy, no lo entienden. Hablan del rol del gobierno en términos de corregir grandes fallas del mercado, como puede ser una recesión. Entonces, uno necesita un gasto contracíclico. Esto es verdad, obviamente. El motivo por el cual tenemos muchas, no solo recesiones, sino depresiones. Muchos gobiernos se olvidan de esa elección. Y tenemos también gobiernos procíclicos en Europa que hacen, también reducen cuando los consumidores reducen, las empresas reducen, entonces las recesiones empeoran aún más. Pero Keynes no hablaba solo de eso. Tenía una visión mucho más amplia de las políticas. Y en muchas de las políticas que voy a mencionar hoy que tienen que ver con la innovación, la historia nos demuestra que no se limitaban a la recesión. Las cosas más importantes que sucedieron en cuanto al gasto público y privado de IT, de nanotecnología, biotecnología y tecnología verde, de hecho, son independientes del ciclo de negocios. No solo hay que pensar en el gasto contracíclico, también hay que pensar en el gobierno como que hace esas cosas que no está haciendo nadie, porque puede tener sueños, visiones, visión estratégica y trabajar junto a los negocios. Pero esto también lo voy a decir más adelante. No suponer que tienen un espíritu animal las empresas, sino justamente crearlos, llevarlos a querer invertir. Está, bueno, es un poco de promoción de mis libros. Estos son libros justamente que escribí sobre este tema en particular. El Estado emprendedor, y esto es en alemán, Das Kapital. Nunca voy a tener un libro que se traduzca como Das Kapital. Pero este es el capital del Estado, en realidad. Esto es un concepto interesante. ¿Por qué? Porque nos lleva a lo que más voy a cubrir en esta charla. Es el gobierno como inversor. El gobierno no como facilitador o como eliminador de riesgos solamente. El gobierno como co-inversor junto al sector privado. Y me dijeron que puedo hablar solo 40 minutos, así que quiero hablarles de qué significa esto. No solamente para socializar los riesgos, sino socializar también los beneficios. Entonces usé lo que decía Polanyi sobre crear y dar forma a los mercados y lo apliqué a las economías capitalistas más modernas o incluso lo que están haciendo los países en desarrollo. Están tratando de lograr, es decir, diversificar sus estructuras productivas y analizar el rol de la innovación como una dinámica clave para este crecimiento y comprender este proceso de creación de mercados a través de la innovación y qué es lo que se necesita. Estas son las preguntas que nos hacemos. Albert Hirschman mencionó lo siguiente, y era que si queríamos realmente empezar a pensar de cero, como de forma realmente novedosa, y que nos podamos cuestionar, es decir, cuestionarnos a nosotros mismos. Él realmente promovía este tipo de pensamiento. Pero él no era ingenuo, decía que el éxito de una teoría consiste en que de repente realmente empezamos a pensar diferente, a hacer nuevas preguntas y empezar a pensar sobre todo con nuevas categorías. Los economistas usamos categorías muy estrictas, pero también tenemos muchas preguntas, muchas palabras que usamos constantemente, y en el mundo de la innovación seguramente escucharon la palabra preocupación sobre escoger ganadores. Y no es que estos son miedos no justificados, pero lo que quiero hacer es justamente darlos vuelta. Y hablando de Hirschman, justamente sobre pensar con nuevas categorías, estas son los cuatro puntos que quiero mencionar. Esto lo voy a decir rápidamente para que los recuerden a medida que avanzo. El primero es sacarse de encima esta parálisis psicológica sobre si estamos eligiendo ganadores o solamente hacemos políticas muy genéricas. Las políticas tienen que no solamente establecer el ritmo del cambio, pero también la dirección en la que se va. Algo que siempre ha pasado en 100 o 200 años de capitalismo, donde diferentes políticas, y esto lo que hacían era guiar la revolución con el resultado de muchas políticas dirigidas. Entonces la pregunta no tiene que ser elegimos o no elegimos, sino admitir que lo más interesante siempre vino de tomar decisiones, elegir. Y lo que tenemos que aprender es cómo se tomaron esas decisiones en estos entornos tan dinámicos, ya sea en Silicon Valley o otras partes interesantes, no sé, de Alemania, o en años más recientes, no este año, seguro, pero en Brasil, en otros años, y cómo crecieron y las decisiones que se fueron tomando en diferentes instituciones públicas. Organizaciones, ¿cómo desarrollamos organizaciones públicas en diferentes entornos que realmente estén dispuestas a trabajar con la prueba y error y que puedan soportar el fracaso y justamente aprender de ese fracaso, de esa prueba y error y tener el tiempo para aprender y no juzgarlos necesariamente, que no sean juzgados necesariamente por el éxito? Porque eso no tiene nada que ver con la innovación. Innovar significa caer muchas veces antes de tener éxito. En cuanto a la evaluación, una función objetiva es la de no arreglar los mercados y no crear mercados. Y la cuestión es, ¿sabemos hacer eso? ¿Y qué pasa cuando no sabemos hacerlo? Creo que muchas de estas acusaciones de crowding out, ya sea de un banco público o la BBC, ahora les voy a contar un ejemplo, la BBC es acusada de hacer este tipo de crowding out de sus empleados y corre el riesgo de reducir su tamaño muchísimo. Y existe el tema de, ¿sabemos juzgar cómo ha estado funcionando una organización como la BBC y también analizar el rol de, por ejemplo, otros bancos estratégicos y cómo lo vemos? Muchas veces ha estado limitado por este marco de analizar los fracasos. También riesgos y recompensas. No tenemos que pedirle a los gobiernos que hagan cada vez más. Por ejemplo, con la Revolución Verde, está este acuerdo que se llevó a cabo en París, donde los gobiernos dijeron que tienen que hacer muchísimo más, gastar más. El sector privado también se comprometieron. Gates, Zuckerberg, se comprometieron. Pero la pregunta es, ¿cómo transformamos la relación entre esos actores? Ese es el verdadero punto, para que el crecimiento que surja de esas grandes inversiones sea compartido, que se comparta tanto como los riesgos que se están tomando. Entonces hay que socializar tanto los riesgos como las recompensas. Y el tema es, ¿cómo lo hacemos? Y ¿cómo llegamos al punto de plantearnos esa pregunta? Porque no es algo obvio llegar a esta pregunta. Entonces, el primero, ya lo mencioné, déjenme encontrar el agua. ¿Cómo pensar acerca de la direccionalidad? Y también ir a un terapeuta para justamente dejar de pensar en esto de elegir ganadores y hacer preguntas más interesantes. Yo me enfoco principalmente en innovación y esta lista es muy extensa, pero algunas de las innovaciones más importantes que realmente han transformado la producción y la distribución a lo largo de muchos, a través de muchos sectores, son imposibles de explicar solamente a través de ese marco que se enfoca solo en las fallas o en los fracasos del mercado. Sino que lo que realmente se necesita en todos esos casos eran diferentes tipos de actores públicos que invierten conjuntamente y junto al sector privado en toda la cadena de innovación. Entonces tenemos investigación básica, investigación aplicada, y esto lo digo mucho, no se trata de elegir ganadores, sino de elegir los que están predispuestos justamente a trabajar con el gobierno. Si uno vuelve a lo anterior, los cambios tecnológicos que llamamos tecnologías generales, al principio la mayoría no quería invertir porque requerían realmente que el gobierno financiara directamente y después los negocios veían esto y ahí recién desarrollaba predisposición para entrar. Pero esas empresas necesitan un financiamiento de largo plazo, un financiamiento paciente. Estos son ejemplos en Estados Unidos. ¿Por qué elijo Estados Unidos? Es porque Estados Unidos muchas veces no se lo comprende del todo bien. Cuando los diferentes países intentan desarrollar Silicon Valley o comunidades empresariales como en el Reino Unido que tenemos Silicon Roundabout, ellos ven a Silicon Valley y no aprenden la lección. Aprenden otras cosas. El presidente de Italia, Renzi, fue a Silicon Valley y trajo una cosa que se llamó la Ley de Trabajos que se trataba de solucionar las rigideces del mercado laboral. Y uno puede estar de acuerdo o no, pero no tiene nada que ver con la receta de Silicon Valley. Así que se aprenden otras cosas, no lo obvio. Entonces, el sistema de innovación más americano, más tradicional de Estados Unidos, se basa en una red descentralizada de actores públicos distribuidos a lo largo de toda la cadena. Ahora voy a llegar a la palabra misión. Pero, ¿qué son estas palabras? La innovación, esta organización SBIR que se ocupa de financiar empresas privadas a través de adquisiciones, los LNIH, DARPA, que probablemente conozcan que el Departamento de Defensa era responsable de ARPA y luego de Internet, la NASA, ARPA-E, que es la organización hermana de DARPA, pero en el Departamento de Energía. Todos han sido fundamentales en toda esta cadena. Y lo que resulta interesante es que cuando vemos esta innovación, este programa de innovación para pymes que brinda financiamiento en las primeras etapas, se compara con los fondos públicos y los fondos privados. Y lo que resulta interesante es que si uno lo analiza con el paso del tiempo, la diferencia entre los fondos públicos y privados en las primeras realmente etapas de las empresas, ha crecido esto. Es un país avanzado, industrializado, necesita mucho más financiamiento público que nunca antes. Entonces no debería ser tan sorprendente. Si uno sabe algo de capital de riesgo, uno sabe que está muy basado en la salida. Quieren que en tres o cinco años vender, quieren salir en tres o cinco años. Pero en tres o cinco años no se soluciona esta fase de la muerte que muchas veces tarda 10 o 15 años del valle de la muerte. Porque lo que necesitan esas empresas no es ese tipo de financiamiento rápido, sino un financiamiento más paciente y a largo plazo. Estos productos tan innovadores como el iPad o el teléfono, no me puedo quedar quieta, perdón. Lo que hace que estos productos sean tan inteligentes y no estúpidos, justamente es este conjunto de inversiones públicas. Solamente para ver, no solo cualquier smartphone, no solamente el iPhone. ¿Qué los hace smart o inteligentes? Un GPS para saber dónde estamos, una pantalla Touch, el sistema Siri. Todos fueron financiados por un actor público de forma distribuida. No era verticalista, no era el gran hermano o el gobierno ahí arriba. Siempre pensando en esta red de distribuidores en toda la cadena de suministro. Obviamente, Steve Jobs era un genio y el señor John Ives también. Y Steve Wozniak, hace poco fui parte de un panel con él en Lagos. Y él sigue frustrado, sigue diciendo, Steve Lee sabía cómo enchufar una computadora en la pared. Yo hice todo. Pero bueno, sabemos que eran muy inteligentes. Hay un gran libro sobre Steve Jobs. Y hablaba de que él tomaba clases de caligrafía, de diseño. Y eso es importante, es fundamental. El diseño es importante. Y tenemos que mejorar en justamente capturar esa parte del proceso. Con esto no quiero decir que Steve Jobs no era importante. Pero lo que él hizo es similar a lo que hizo Bill Gates o Elon Musk, que es justamente reunir tecnologías existentes de maneras diferentes con ese concepto de diseño y realmente lograr un producto con maravilloso diseño. Pero cuando uno tiene un libro de 600 páginas sobre Apple y sobre Steve Jobs, no es una página, no es un párrafo, no es una frase. Y no hay nada en este libro de 600 páginas que mencione estas inversiones públicas. Y es un libro incorrecto no solo históricamente, sino que promueve políticas problemáticas que no han tenido éxito y no solo eso, han promovido la desigualdad. Y esto es algo que voy a cubrir nuevamente. Ahora, cuando vemos los diferentes tipos de fondos o de financiadores, vemos que está la CIA que hizo la pantalla Touch en cuanto al financiamiento, las fuerzas armadas, este es el complejo militar. Entonces podríamos decir simplemente, está bien, está hablando del complejo industrial militar, es muy diferente, es muy específico. Pero no es así. Lo interesante es cómo se aprendieron las lecciones en cómo estas políticas orientadas a misiones específicas a través de la defensa, estimularon innovaciones increíbles. También aprendimos que el sector de salud, no solo en el complejo militar, sino también en la salud, en general suele ser la primera pregunta, cuando me dicen que hablo de la defensa me hablan de la Guerra Fría, pero no, el sector de salud, el Instituto Nacional de Salud de los Estados Unidos fue fascinante en términos de sus gastos o sus inversiones en toda esa cadena de innovaciones básicas y aplicadas, y también fue crucial para un 75% de las drogas revolucionarias. También la juxtaposición de Kafka, aburrido, burócrata, con Mark Zuckerberg, divertido y cool, son literalmente lo opuesto. Lo revolucionario, lo que se fue rompiendo parámetros, vino de los presupuestos estatales, las nuevas entidades moleculares con rating prioritario contra las dosis M2 como el Viagra de diferentes dosis o diferentes colores. Esas drogas no innovadoras siempre fueron el enfoque de los grandes laboratorios. Está bien, pero la narrativa siempre es la opuesta, la inversa donde dice que los laboratorios son los que invierten en las drogas revolucionarias y financian la biotecnología y el Estado únicamente está generando las condiciones marco y está inclinando la cancha para que esto suceda de una forma mejor. No es cierto. Mencioné los capitales de riesgo y en biotecnología financiaron toda la biotecnología, toda la industria en sus comienzos. La financiación de capitales de riesgo empezó solamente a mediados o fines de la década del 80, después de que la gente ya había pasado las inversiones, la etapa de inversiones más intensas en capital y más riesgosas, no solo en investigación básica. Y la tecnología verde hoy en día, todo el sector de renovables o como quieran llamarlo, vemos los mismos patrones, del mismo tipo de inversiones de alto riesgo y de capital. En el cuadrante de arriba a la derecha, están casi vacíos de financiamiento privado. Hay muchos actores públicos actuando en esta parte. Eso estaría bien si lo admitiéramos. Si viéramos cómo estamos hablando de las grandes innovaciones verdes desde hoy, todavía es esquivo en la narrativa de donde nos cuenta de dónde vienen las grandes innovaciones verdes. Pero también está el emerger de un nuevo actor que no vimos en la tecnología, los bancos de desarrollo. Hay cuatro bancos de desarrollo públicos que están cumpliendo un papel fundamental y líder en la implementación de las tecnologías verdes, el Banco Alemán KFW, el Banco Nacional de Desarrollo Brasil. Creo que igual no vamos a verlo tan activo en el futuro como fue en el pasado por la crisis política de Brasil. El Banco Europeo de Inversiones y el líder del mercado de inversiones es el Banco de Desarrollo Chino. Y no es para decir si son buenos o malos o son héroes y el resto son dos vagos que están echados en la playa. No, no tenemos forma de hablar de eso, porque miren a las cifras del Banco Alemán, de una forma muy clásica keynesiana, la necesidad keynesiana de que los bancos públicos hagan lo que los bancos privados no hacen para fomentar ese gasto contracíclico. Lo que hicieron, además de ser contracíclicos, esta es la crisis financiera del 2007, todos los bancos privados retiraron sus inversiones, pero esto lo que hicieron fue dirigir ese dinero hacia tecnologías verdes, y no solo a energías renovables, sino también con una visión muy clara, tratando de hacerlo para transformar la producción y la distribución de muchos sectores. Y eso preocupa a los economistas enseguida, ¿por qué esperen? Eso es mucho, simplemente tenían que financiar a pymes o inclinar la cancha para ayudar a los países en desarrollo, para que construyan la infraestructura que les falta, pero esto en un país avanzado, dirigir la economía en una dirección tan clara y tan específica, ¿qué están haciendo? Bueno, eso es lo que les dije que iba a pasar a través de esas inversiones simbólicas que les mostré en la revolución de la tecnología de la información, que fue muy dirigida a todas esas tecnologías que vimos en el iPhone fueron seleccionadas, fueron decisiones tomadas en organismos públicos que no estaban simplemente ayudando con las reglas del juego o inclinando la cancha, sino que estaban tomando decisiones sobre cómo dirigir la economía hacia las tecnologías de la información y hoy lo vemos en muchos países en el sentido de las renovables y las tecnologías verdes, y lo que tendríamos que estar preguntándonos es cómo hacemos para tomar estas decisiones y cómo podemos establecer estas inversiones y estos porfolios de inversión. Perdón, uy, ¿qué sucedió? Se me fue la presentación. ¿Quién es la persona de tecnología? Mario, vos que sos el presidente, llama a alguien. Pega un grito. Ministro, da, el ministro de la producción. Ministro de producción, por favor. Me gusta eso, eh, el ministro de producción. Es el Estado de Emprendedor. Mientras alguien lo arregla voy a seguir hablando. Normalmente las cifras chinas, no las tengo, pero bueno, las cifras chinas son fascinantes. Están destilando miles de millones a compañías específicas, compañías de solar y eólica, que han recibido miles de millones de dólares. Algunas han triunfado y otras no. No es tan distinto a lo que está sucediendo en los Estados Unidos hoy, en términos de la economía verde. Elon Musk, si no oyeron hablar de él, es el próximo héroe de Silicon Valley. Él recibió 5 mil millones de dólares. Alguien lo eligió. Picking Elon parece una película. Lolita y Elon, para hacer la ciudad solar de Tesla. 5 mil millones de dólares para esas tres compañías. Tesla, SolarCity y Musk. El auto Tesla S fue financiado en sus etapas iniciales con 465 millones en un préstamo garantizado por el gobierno de los Estados Unidos. Pero si Tesla fuera una empresa que hubiera fracasado, como Solyndra, que obtuvo 5 mil millones del gobierno, entonces los contribuyentes hubieran pagado por esos costos. Pero Tesla, en cambio, es una gran historia de éxito. Y todo el punto de entender al gobierno como un inversor es clave aquí, porque el gobierno, al mismo tiempo que estaba financiando a Tesla, también estaba financiando a una empresa, Solyndra, que fue la bancarrota. ¿Y cómo hacemos como inversor? ¿Por qué no estructuraron eso como una inversión desde el Estado para tener parte de la ganancia de Tesla? Para tener esas ganancias, o para evitar lo que se pasó con Solyndra. Tesla obtuvo el préstamo en 2009, 465 millones. Si el préstamo no se devolvía, si las cosas no iban bien, el gobierno tendría el derecho de obtener 3 millones de acciones. ¿Cómo? Si le va mal, lo pueden comprar. Es mal para lo público, bien para lo privado. Ya lo habrán escuchado para empresas como la Italia, que privatizaron la parte mala. La parte privada va a la parte buena de la empresa y la parte mala queda en el Estado. Es como los cowboys y los indios. O cuando los bancos son rescatados después de la crisis financiera, por ejemplo, se privatiza, perdón, se estatiza la deuda mala y la banca buena va a lo privado. Es loco que hayamos aceptado esto. En Tesla, lo que sucedió, y esto es una pregunta que también me gustaría hacerles a ustedes para que piensen más tarde, es que esos 3 millones de acciones, ¿qué hubiera pasado si las entregaban también cuando el préstamo también era devuelto a término? ¿Y el precio de las acciones fue de 9 a 90? ¿Cómo aceptaron los contribuyentes? No, bueno, estaban muy enojados por el escándalo de Solintra. No era un escándalo, era parte de una dinámica normal de portfolios que cualquier capital de riesgo te diría que es necesaria para tener un éxito o varios fracasos. Bueno, vamos a dejar de hablar de Tesla si no hablamos sobre Tesla para siempre, pero no se trata únicamente de las inversiones del lado de la demanda, sino también de la inversión, perdón, de la demanda. Nos recuerda que, por ejemplo, con la producción en masa, que fue una gran revolución, no hubiera tenido el éxito que tuvo si no hubiéramos también tenido políticas en torno a la suburbanización que también dio un pool de demanda como una dirección para la producción masiva, sin la cual no hubiéramos tenido el efecto de la producción masiva en muchos sectores. Y ella también dice, escribimos hace poco un paper que se llama Innovación como una política de innovación. Lo verde hoy podría convertirse en una dirección para el sector de la tecnología, como la suburbanización fue una dirección para la producción masiva. Claro que es otro pool de demanda, por ejemplo, las compras del gobierno, comprar los productos como hicieron los chips, los semiconductores que fueron producidos. Esa es una estrategia de pool de demanda más obvia. Vamos a avanzar un poco más rápido. El segundo punto, y ahora voy a ir más rápido, porque el primero es realmente de las políticas, es el más importante. No solo afecta a las tasas, sino también la dirección del cambio. Y solo admitir eso es el primer paso. Admitir eso, distintos tipos de políticas, les puedo mostrar, que han afectado cambios directamente y en los entornos más capitalistas de todos, que pretendemos que sean resultado del mercado. Entonces las organizaciones, como dije, para cada internet hubo muchas fallas, para cada GPS hubo muchos fracasos antes. Pero si pensamos en otro tipo de organismos públicos, no solo en términos de alta tecnología, para pensar fuera de los parámetros estándares, tuvieron la habilidad de pensar en grande. Y estos organismos de los que hablé, si ven sus sitios web, no es algo de econometría de alto nivel, es muy claro, también ven su rol como formador de nuevos paisajes, de nuevos entornos, catalizadores también de transformaciones, de alto impacto de tecnologías. Arpa-E tiene una misión de catalizar el desarrollo de la tecnología, que también ahora acaba de acordar el desarrollo de baterías con Elon Musk. Incluso la BBC, que mencioné hoy, que está bajo ataque, claramente no se ve como productor de bienes públicos o documentales sobre jirafas o programas que el sector privado no haría. También entraron en el mundo de los talk shows, de las novelas, y a través de eso tratando de transmitir mensajes de valor social, que ni siquiera hablamos de eso en economía, ¿no? Están transformando el entorno y en el proceso están invirtiendo en sí mismas. La BBC es tan buena como es, y estoy seguro que muchos de ustedes ven las noticias de la BBC, es tan buena porque ha invertido en sus propias capacidades y competencias a través de los años para ser uno, ellos dicen, el más, una de las organizaciones más creativas en el mundo, uno de los cánceres más grandes del capitalismo actual es lo que hacen muchas organizaciones públicas, es tercerizar las partes más interesantes y creativas del proceso de generación de conocimiento, porque muchas veces pensamos que el sector público no es creativo, entonces para hacer un sitio web, por ejemplo, lo van a tercerizar a un proveedor externo. Y eso es lo que hicieron. El gobierno del Reino Unido lo que quería hacer era .gov.uk del Reino Unido lo tercerizaron a una empresa que se llama Circo que hizo una página web horrible, le cobró a los contribuyentes más de 100 millones de libras esterlinas para una página horrorosa y la gente en la BBC se quería matar. Entonces hicieron un equipo de servicios digitales del gobierno, se creó esta entidad de servicios digitales del gobierno y gente que era parte de un equipo de la BBC, es decir, un equipo que tiene una plataforma para transmisión pública donde se puede ver todas las televisiones públicas y radios públicas en la web, que fue una inversión y una creación de la BBC, produjeron en esa misma página .gov.uk que ganó un premio internacional de diseño, es muy eficiente, aunque no tratan de ser eficientes, pero como eran tan buenos, igual era eficiente, pero lo que querían hacer realmente era generar grandes valores para el público en esta página tan creativa. Y hoy es uno de los sitios en el Reino Unido que atrae a los mejores programadores y diseñadores de software. Muchas veces la gente en el Silicon Valley dice que no los pueden contratar porque todos quieren ir a trabajar a ese organismo, es un organismo público y se está robando todo el talento, pero esto es una profecía autocumplida. Mientras más pretendamos que el Estado solo existe para reparar fallas del mercado es el mismo tipo de gente que va a querer ir a trabajar al Estado. Y esto es lo contrario a lo que pasó en la BBC y por eso la BBC estaba bajo ataque. Escribí incluso un paper para la BBC sobre cómo se la acusa de desbancar a otras empresas del mercado, pero no tenemos una forma de medir lo que la BBC ha hecho porque solo tenemos este concepto del bien público y han ido tanto más allá de ello porque han hecho novelas, talk shows, eso no es lo que debería ser un organismo público, ¿verdad? Entonces yo compilé un libro y escribí un libro también tratando de capturar citas de líderes de organizaciones y organismos públicos. Y una de las citas más interesantes fue la de Cheryl Martin, la exdirectora de ARPA-E, que dice, ¿le dimos el éxito por cuántos riesgos hemos decidido asumir con las fallas inevitables y si esos éxitos de hecho importan? Entonces más de importar, de ser más importantes los fracasos potenciales, le dijimos, son estúpidos, vuelvan al fondo. Lo que dijo ella es que lo que nos importa realmente es si los éxitos, cuando suceden, sí tienen relevancia. Bueno, muchas cosas que podría decir, no tengo mucho tiempo, pero existe una bibliografía muy interesante sobre este tema de la economía evolutiva, como Dick Nelson y Cindy Winter, que siempre reconocieron la necesidad de que los organismos aprendan continuamente, empresas o organismos públicos, pero también Hirschman y su trabajo en los países en vías de desarrollo, especialmente en Latinoamérica, colocando este proceso de cambio organizacional en el centro de cómo vemos el desarrollo. Y de hecho es más relevante aún para los países en desarrollo el proceso de alcanzar a las tecnologías nuevas, pero también mientras sucede, suceden cosas desafortunadas y esa capacidad a adoptarse a las cosas malas que pueden pasar, depende mucho de que los organismos puedan responder rápidamente, dinámicamente y aprender del proceso de prueba y error. Evaluación y evaluación. Y aquí tenemos una visión distinta sobre el puntaje del sector público y los mercados, es muy importante, porque incluso cuando tenemos las inversiones, las acusamos, como mencioné en el caso de la BBC, pero también lo vemos con los bancos públicos todo el tiempo, que desbancan empresas del sector privado o hacen algo malo. Lo más importante es reconocer que todas las inversiones de las que hablé fueron directas, no fueron incentivos impositivos, sino que fueron inversiones directas, aquí lo gris es directo, lo azul es indirecto, a través de exenciones impositivas. Y esto lo que nos muestra es cuánto dinero va a ayudar a empresas en investigación y desarrollo, como decía el objetivo al final es que el sector privado inviesta. Chile es muy pequeño, es muy piadoso, es el peor, venimos de Chile y les puedo decir que no es una buena noticia. Pero lo que esto quiere decir, en los Estados Unidos es casi todo directo y el indirecto es la cereza del postre, digamos. Es muy interesante porque el gasto directo se hace de forma inteligente, esto no es una cosa de un gráfico que dice qué es lo que es bueno o no, Rusia no es particularmente innovador, sino es cómo se estructura este gasto directo o esta inversión directa. Y cuando los países sobreconfían en la azul sin haber visto esta inversión estratégica a través de una red de organismos con una visión clara para financiar un nuevo entorno, este gasto indirecto tiene un impacto muy leve y cuando vemos cuánto se ha gastado en investigación y desarrollo en el sector privado, cuáles están dispuestos a invertir o cuántos en esos países han tenido políticas públicas para financiar directamente distintos entornos, haciéndolo de una forma estratégica. A lo que me refiero con orientado hacia una misión no significa que se financia un sector público. Cuando les mostré el iPhone, los fondos venían de diferentes misiones, como por ejemplo ir a la Luna. Ir a la Luna llevó la interacción de muchísimos actores diferentes para el Banco KFW de Alemania, o como lo hicimos antes, lo dijimos también de Brasil, se trata justamente de misiones que giran en torno hacia economías verdes, que no es solamente ecología, sino hacia lograr ciertos objetivos con respecto al clima. El punto aquí es que los incentivos impositivos indirectos generan un valor adicional mayor, son cosas que no hubieran pasado en países que también estaban dispuestos a financiar directamente la distribución de esos elementos a través de los diferentes actores. Entonces, ¿cómo medimos esto? Cuando suponemos que tenemos un mercado existente que a veces comete errores y que tenemos que corregir, eso es una suposición, pero si en vez pensamos en una política pública que puede transformar el mercado y generar algo nuevo, esto es diferente. Esto de la izquierda lo sabemos medir, pero esta parte con el león no sabemos medirlo. La BBC haciendo documentales sobre jirafas, sí, eso lo sabemos, lo miramos, pero generar novelas, programas diferentes que transmiten mensajes completamente diferentes a los actuales, a los que se hacen en el sector privado, estas telenovelas que transmiten mensajes cuando son creados por el sector privado, son espacios nuevos que no sabemos medir. Esto ha transformado industrias como la farmacéutica o la industria de la biotecnología, y esto no lo sabemos medir, y medirlo es muy importante, porque si nosotros asumimos que tenemos un mercado existente, y el Estado solo corrige errores, entonces cuando haga algo mucho más ambicioso y más orientado hacia una misión, muchas veces vamos a tener que hacer este tipo de críticas del crowding out, porque el crowding out puede estar sucediendo, pero tenemos que asegurarnos de que no sea esta profecía autocumplida donde llegamos a esa conclusión solamente porque no pudimos capturar esta transformación. Esto es otra cosa importante, la salud. Ya mencioné por qué el gasto público es tan importante para los medicamentos en todo el mundo, incluidos los medicamentos genéricos. Pero la pregunta es por qué algunas de estas organizaciones públicas aceptaron la definición del mercado hecha por la industria farmacéutica de ser solamente financiador de medicamentos públicos. Hay áreas como diagnóstico, tratamientos quirúrgicos o estilo de vida, estos han sido ignorados por el gasto público. Pero la pregunta es, si creamos una cosa así, esto requiere de muchísima investigación. Lifestyle, estilo de vida, no es solamente comer yogur o usar unas sandalias que sean de un tipo u otro, sino que requiere de información que tenemos que recabar en cuanto a cómo pueden ocurrir cambios en los estilos de vida para vivir o que podamos vivir de manera más sostenible. El gasto público no se ha enfocado en esto. Por eso, medir este proceso no solo se trata de evaluarlo, sino de ejercer presión sobre las organizaciones para que la frontera se corra, para que esto vaya más allá de lo que ya existe. Estos son los riesgos y las recompensas. ¿Qué quiero decir con esto? Queremos que los países generen sociedades más igualitarias, pero lo que hemos estado llevando adelante es el tipo de desigualdad. No sé dónde está la... Este famoso gráfico de cómo ha crecido la desigualdad desde los años 70. Muchos tipos de políticas impositivas, él dice que han fomentado este crecimiento de la desigualdad y en realidad fueron justamente generados por los que crearon el crecimiento. Warren Buffett, que muchas veces suena como un comunista al lado de sus colegas, él dice, ¿por qué mis ganancias de capital cayeron 50% a finales de los 70? Eso no afecta a mi inversión. Yo invierto donde hay una oportunidad. Los inversores invierten cuando ven una oportunidad y las políticas justamente se trata de crear esas oportunidades que van a generar las inversiones. Y él que decía, sí, cayeron las ganancias de capital, cayeron, pero él dice también esto, él dijo que el lobby más fuerte para que cayeran los impuestos eran la gente que provenía del mundo de los venture capital, de los capital de riesgo. Dentro del ecosistema y dentro del proceso de innovación, en lugar de admitir que estaban haciendo lo que estaban haciendo, seguir las inversiones del gobierno y obviamente necesitaban ingresos de los impuestos, lo que hizo esto es hacerlos más ricos, pero no es el punto de las políticas. Las políticas no es que los negocios sean más rentables, sino aumentar la presencia en diferentes sectores para aumentar la productividad, la información en el capital humano y el largo plazo de la creación de trabajos que eventualmente o que tarde o temprano aumenta los ingresos por impuestos. ¿Cuánto han gastado las empresas en la recompra de acciones, en las opciones y en los pagos ejecutivos? En los últimos 10 años llega a los 3 trillones de dólares en las empresas más importantes. Y aquí se muestra la relación entre las recompras, las recompras de acciones para fomentar el crecimiento de las acciones. ¿Y esto por qué es importante? Porque algunas de las empresas más innovadoras dentro de la revolución IT, como aquellas que formaron los laboratorios Bell y en Cirox Park, son laboratorios de investigación y desarrollo muy importantes, surgieron de arreglos del gobierno con empresas para redirigir sus inversiones a la innovación, a las innovaciones grandes. Entonces Bell Labs surgió de que el gobierno forzó a AT&T a redirigir sus ganancias. Hoy tenemos tasas en todo el mundo, las ganancias no están siendo reinvertidas y los niveles de financiación son récord. ¿Por qué? Porque no hay acuerdos saludables como este. Los gobiernos no le están pidiendo a las empresas que reinviertan sus ganancias. Solamente les pedimos a los gobiernos que muestren que son amigables con los negocios por reducir impedimentos y reducir impuestos. Y de hecho, lo que está haciendo que el crecimiento y la innovación se sigan desarrollando son estas alianzas entre el sector público y privado. Entonces tenemos que asegurarnos que tanto el sector público como el sector privado hagan lo que tengan que hacer, lo cual obviamente que hace que el gobierno fomente este espíritu animal en las empresas privadas. ¿Cómo se logra esto? A través del proceso de reinversión, también que si quiere se puede, por ejemplo, mencionar el ejemplo de Fiat en Italia, no invierte mucho en innovación, pero Fiat en Estados Unidos sí invierte en innovación, en motores híbridos para autos. ¿Por qué? Porque Obama los obligó a hacerlos. Cuando ellos fueron a comprar Chrysler, que estaba en manos públicas, Obama dijo, bueno, muy bien, si quieren comprar Chrysler, este es el precio que tienen que pagar. Para tenerlo, tienen que invertir en tecnologías de innovación y tecnologías híbridas. Y lo hicieron, cosa que no hacen en Italia, porque obviamente la obsesión de Renzi con la rigidez del mercado laboral piensa que es lo único que podemos hacer. También hay temas sobre equity y sobre capital. El ejemplo de Tesla muestra por qué no podemos admitir que el gobierno es un inversor y por qué no podemos distribuirlo como si fuera un portfolio y quizá retener un poco de equity en ciertas áreas para cubrir las pérdidas inevitables. Podríamos ser muchísimo más inteligentes sobre los derechos de propiedad intelectual y retener la acción de oro en esas áreas que son financiadas masivamente por el sector público y también enfocarnos en áreas donde las patentes van corriente arriba, donde estamos patentando las herramientas para investigación. Esto es muy peligroso para el proceso de investigación. Esto es irónico en un mundo de big data y este tipo de cosas. Volvemos a los secretos porque estamos justamente patentando las herramientas de investigación. Podemos enfocarnos en los préstamos, muchos países no lo hacen. Y también en los bancos. Los bancos públicos son fascinantes en cuanto a cómo estructuran las inversiones dentro de un portfolio. También deberíamos presionar a esos bancos para que los ingresos de las áreas de menor riesgo se inviertan en aquellas de mayor riesgo. Hay muchas formas de desarrollar un crecimiento inteligente e inclusivo. Pero lo primero que los aliento a hacer es empezar con esta imagen y decir, quién se beneficia de esta especie de caricaturización y cómo pueden hacer para destruir esta caricaturización y cómo hacer, los ministros están aquí, cómo realmente construir esto. Algo que solamente va a empezar desarrollando y fomentando las competencias y la unión del sector público y privado para construir alianzas dinámicas entre el sector público y privado que no solamente estén ahí para eliminar riesgos, sino realmente invertir conjuntamente para compartir los riesgos y las recompensas. No quiero ni mirar mi teléfono porque no sé cuánto me pasé, pero esta fue mi presentación. Muchas gracias.